Arroba a A.Benedetti. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Arroba Marixa guión al piso Senado. Una pausa en el trabajo para compartir con los niños en Tame, Arauca. Arroba Mauro Spina. Así detengamos la emisión de dióxido de carbono, al menos 200 años serán necesarios para que indicadores retrocedan por acumulación.